Ahora vamos a seguir en el versículo 35. Porque fuego del Todopoderoso vendrá sobre ella por muchos días. Miren esto, este fuego ya está ahí, esta secadura que está en este país, todos estos fuegos con la comida que están haciendo ahora, destruyéndola poco a poco, esto se ha puesto, no es poco a poco, porque ya está, esto está avanzando ya, el Padre está haciendo esto, Él va a destruir este país entero, y la gente todavía no se da cuenta. Hay gente que está dando cuenta que algo está pasando, pero no hacen nada, van a quedarse ahí. Esto es increíble, como nosotros todavía no entendemos este punto. Y por mucho tiempo será habitada por demonios. Miren lo que está diciendo, esto está también en ese libro que no tiene autor, también en el libro de Revelación o de Apocalipsis, dice lo mismo, que va a ser habitada por demonios. Tenemos que entender esto, ya esa tierra está llena de demonios, pero ahora esto es lo que va a terminar ahí, los demonios van a terminar ahí, en esta tierra. Tenemos que entender esto. 36. Mire hacia el este, miren esto, miren cómo es que esto viene ahora, porque ahora el Padre nos va a enseñar cómo es que Él va a juntarnos a nosotros. Mire hacia el este, o Yerushalem, y mira la alegría que viene hacia ti de Yahuah, que viene, algo que viene es acción, tenemos que entender esto. Miren aquí, vienen tus hijos, aquí vienen tus hijos, sí, a Yerushalem, la tierra. Nosotros vinimos de tierra, el primer hombre fue por la tierra que vino, no entendemos esto, somos de tierra y vamos para tierra. Ahora esta tierra está esperando por sus hijos, tenemos que entender esto. Miren aquí, vienen tus hijos, a los que despercide, perdón, a los que despercide, ok, vienen reunidos del este y del oeste por la palabra, otra vez, esto es muy claro, esto es lo que nos está dando en el día de hoy, su palabra, nosotros tenemos que venir por su palabra, del Kadash 1, alegrándose en el esplendor del Altísimo, sí, de Yahuah, esto es, es Él que hace esto, tenemos que entender esto, pero es por su palabra que nosotros tenemos que venir, no por otro método que este, sino por esto, no va a ser un rapto, Él no viene a buscarlo por las naves espaciales y nada de estas cosas que se están inventando la gente en el día de hoy, tenemos que entender esto. ¿Cómo es que le creen tantas mentiras a la gente del mundo del día de hoy? Yo entiendo que es porque nosotros tenemos estas plagas y no tenemos entendimiento todos de todas estas cosas porque no la enseñaron del comienzo y nada más estamos buscando de esta cosa que nos enseñan en el día de hoy, de estos raptos y de toda esta cosa, pero es así que siempre ha sido por la palabra de Él, Él manda su visitación, le da su palabra y la gente comienza a salir y entrar otra vez, ok, eso es muy claro ya, este es Baruch 1 a 5, ok, vamos a ver ahora, quítate la ropa de tu tristeza y aflicción, oh Jerusalem, y vístete para siempre de la hermosura del esplendor de Yahuah, sí, eso es lo que nosotros leemos en dos extras también, como la tierra estaba llorando, estaba triste porque sus hijos la habían arrancado de la tierra, ¿por qué? Porque somos desobedientes, cabeza dura, necios, eso siempre ha sido así, esto no es algo que nosotros debemos tener orgullo de tener encima, esto siempre ha sido así, pero en este tiempo, ya le está diciendo a Él que se quite la tristeza y la aflicción, porque aquí vienen sus hijos otra vez, vamos a ver otra vez estos versículos en el día de hoy, versículo 2, vístanse del manto de la justicia de Alúa, sí, pon sobre tu cabeza la corona de esplendor del Todopoderoso, sí, porque Alúa mostrará tu esplendor por todas partes bajo el cielo, por todas partes bajo el cielo, otra vez Jerusalem va a ser elevada otra vez, va a ser la cabeza, esto la gente, Yashoró va a ser otra vez la cabeza, no la cola como estamos ahora, ahora mismo esta tierra de Jerusalem está siendo habitada por otros, por Haguin, por otras naciones, por esta gente que se llaman judíos, que no son la gente, ¿cómo es que nosotros todavía no entendemos esto? Y queremos, y algunos de la gente de nosotros quieren huir para allá, para estar con ellos, ustedes no entienden que esta tierra también va a ser destruida, va a ser completamente destruida, porque esta gente ya están haciendo abominaciones allá, vamos a ver ahora, capítulo, versículo 4, porque para siempre será llamado tu nombre por Yahuah, sí, así, así es, siempre va a ser llamado así, no hay confusión de esto para nosotros, yo sé que hay mucha gente que están engañando a gente, diciéndoles de todo, que él se llama otro nombre, y otro nombre, ya nosotros hemos profanado el nombre de él tanto, busquen de la palabra de él, es muy claro, el nombre de él es Yahuah, vamos a ver ahora, Shalom de justicia y esplendor de justicia, eso es lo que va a llamar a la tierra de Jerusalem, otra vez, esto es lo que viene, vamos a ver, ahora vamos a ver cómo es que la gente viene, levántate, oh Jerusalem, párate en la altura y mira hacia el este, mira hacia el este, y mira a tus hijos reunidos del oeste y del este, por la palabra del Kadash 1, otra vez, otra vez por la palabra de él, alegrándose porque Yahuah se ha acordado de ellos, esto es este acuerdo de él, él se acordó porque nos dio la visitación, tenemos que entender esto, esto está receto tras receto con todo esto, tenemos que entender esto, vamos a ver si todavía no entendemos, ok, otro, otro, otro capítulo y otro, y otro sitio donde hemos traído esto también con la palabra de él, pero vamos a ver ahora, este es los salmos de Shalomá, o los salmos de Salomón, capítulo 11, vamos a leerlo entero, ok, vamos a ver, sopla en Siún con la trompeta para convocar a los justos, él va a convocar a los justos, vamos a ver la definición de convocar, que es lo que quiere decir convocar, citar o llamar a una o más personas señalándoles el día, hora y lugar para que concurran a un acto en o encuentros, tenemos que entender esto, esto es anunciar públicamente un acto para que las personas intercedas participen o tomen parte en él, esto es lo que nosotros tenemos que entender, el Padre ya nos ha llamado, cuando ustedes lo llaman, si lo llaman a ustedes, Juan ven para acá, ustedes tienen que moverse, esto es así, la persona que está llamando no lo va a recoger a usted, no lo va a atraer a usted, tienen que venir a donde él, este es el Padre llamándolos a nosotros, convocándonos a nosotros y tenemos que oírlo a él, esto es lo que nosotros proclamamos aquí, porque esta es la palabra del Padre, ok, vamos a ver versículo 2, haz que se oiga en Jerusalén la voz que trae buenas nuevas, si, estas son las nuevas noticias, estas son las noticias buenas que queremos oír, porque Yahuah ha tenido piedad de Yasharol al visitarlos, si, esto fue por su visitación, por favor entiendan que todos estos hombres de nuestros antepasados tenían esta profecía, como se hacían de estas profecías, ok, tenemos que entender esto, porque en la mano, en la mano, no es en los profetas, Adam, el primer hombre, sabía lo que venía también, hasta los últimos tiempos, esto no era un misterio, es para nosotros que es un misterio, pero esto fue este mensaje también, el misterio de esta, de esta, de la, de la salvación de Yahuah, que también que tenemos en el día de hoy, pero no tenemos entendimiento de esto, ok, vamos a ver, tres, párate en la altura, o Jerusalem, mira lo que está diciendo, precepta otra vez, y mira a tus hijos desde el este y del oeste, reunidos por Yahuah, por la palabra de él, del no te vienen, en la alegría de su alúa, de las islas lejanas, Yahuah los ha reunido, si, de todas las islas, de todos los países, lo ha reunido, tenemos que entender esto, los altos montes, lo ha habitado en llanura, los montes huyeron en su entrada, el bosque les dio cobijo a su paso, tenemos que entender que esto es en el desierto, esto es para la gente que van a entrar al desierto, durante ese tiempo, esas son las que van a estar protegidas por el padre, porque ahí van a estar dándole frutos y comida a ellos, pero también va a pasar por hambre, porque él le hizo lo mismo a los antepasados de nosotros, le hizo la misma cosa y la misma cosa va a pasar otra vez, tenemos que entender esto, esto va a repetirse otra vez, y dos tercios de esa persona que entra en ese desierto van a ser cortada, van a perder la vida, ¿por qué? porque no van a querer obedecer la palabra del padre, eso es lo único que nos corta a nosotros, cuando nosotros no obedecemos, tenemos que entender esto, todo árbol del olor fragante, Yahuah hizo brotar para ellos, para que Yasserol pudiera pasar en la visitación del esplendor de su todopoderoso, pudiera pasar, ¿cómo vamos a pasar si no estamos aquí? ¿cómo es que nosotros todavía no entendemos esto? tenemos que estar en posición para entrar a esto, tenemos que entender esto, ¿ok? ponte, oh Yerushalom, tus vestiduras esplenderosas, sí, ponte tus cosas, tus ropas lindas y todo esto, prepara tu túnica, Kadash, porque Yahuah ha hablado bien acerca de Yasserol por los siglos de los siglos, sí, ella está preparándose ahora mismo, nosotros estamos mirando milagros ahora mismo en Arabia, porque estamos mirando que ciertas áreas que eran desiertos, ahora están volviendo con árboles y con grama y con todos estos frutos también, y la gente no se da cuenta como el Padre ya está preparando y este milagro que le está haciendo, busquen en esto y busquen la tierra de Arabia y miren el desierto como está convirtiéndose en eso, que tiene atarrío ahora, ¿cómo es que nosotros no entendemos esto? que Yahuah haga lo que ha dicho acerca de Yasserol y Yerushalom, que Yahuah levante a Yasserol por su magnífico nombre, el favor de Yahuah sea con Yasserol por los siglos de los siglos, sí, así es, así es que el Padre habla, esto es lo que está diciendo Noel, pero nosotros tenemos que obedecerlo a él, pero es un remanente que siempre ha sido así, y no entendemos esto todavía, que él no ama a todo el mundo, esto es muy claro ya por su palabra, si amara a todo el mundo, ¿por qué cuando la inundación vino, en los días de Noach, acabó con la tierra entera? Esto viene otra vez, lo único es que esta vez, como él no prometió a nosotros, no va a ser por agua, esto va a ser por fuego, ya esto es muy claro para nosotros, ¿ok? Vamos a ver otros recetas ahora, vamos a entrar otra vez ahora a dos esras, 1, 33 a 40, vamos a ver lo que dice el Padre también con esto, esto va a estar en línea con lo que estamos leyendo, así dice Yahuah todo poderoso, tu casa está desolada, te arrojaré como el viento arroja la paja, entonces sabemos, esto ya pasó, él nos arrojó a las cuatro sequinas del mundo, ya esto ha pasado, vamos a tener entendimiento hoy, más entendimiento de esto, y tus hijos no tendrán, no tendrán hijos, porque contigo han descuidado mis mandamientos, y han hecho lo malo ante mis ojos, esto es lo que nosotros estamos haciendo hasta el día de hoy, no queremos escucharlo, no estamos haciendo el mandamiento de él, especialmente los que han respetado ya, y le ha dado su visita, y le ha dado esta palabra, y no quieren cumplir con salir de estas tierras, porque es porque él está tratando de decirle a nosotros que salgamos de ahí, para nuestra salvación, y no queremos entender esto todavía, queremos quedarnos ahí, increíble, 35, daré sus casas a un pueblo que vendrá, el cual sin haberme oído creerá, entonces tenemos que entender que Estras durante este tiempo le está hablando a Yasserol, esto fue ya algo que traímos antes, pero tenemos que ponerlo en contexto aquí, él está hablando a la gente de Yasserol cuando salieron ahora mismo de Babilonia, cuando la sacaron de allá, ok, él está hablando ahí a ellos también, le está dando su mandato, y ya en el último mensaje le pusimos ahí como él, como Yasserol no lo querían oír a Yasserol durante ese tiempo, esto no es nada nuevo, pero tenemos que entender lo que le está diciendo aquí, porque le va a dar su casa a un pueblo que vendrá, el cual sin haberme oído creerá, quién son esta gente, estos somos nosotros en el día de hoy, que nosotros nosotros no lo hemos oído al Padre, porque no tenemos esta reunión, no hemos tenido esta reunión en la montaña Sion como fue en la primera vez, tenemos que entender esto, esto fue lo que pasó la primera vez cuando Masha lo sacó con Haram a Yasserol de Egipto, ahí fue que tuvieron la reunión en la montaña Sion para darle esta palabra, ahí fue que ellos lo oyeron a él, nosotros no hemos oído del Padre, no hemos oído la voz de él, tenemos que entender esto, aquellos que, perdón, aquellos a quienes no he mostrado señales, harán lo que les he mandado, sí, nosotros que estamos aquí ahora mismo, no hemos visto las señales de él, las cosas que él no le hizo a ellos en el pasado, que le hicieron a los padres antepasados de nosotros, esto es muy claro, nosotros no hemos visto todas esas cosas, nosotros sabemos que él hace milagros y hace cosas y vemos las cosas que están pasando, pero no hemos visto todas estas cosas todavía, tenemos que entender a quién está, a quién está él hablando aquí, harán lo que les he mandado, no han visto los profetas, no, nosotros no conocemos profetas, nosotros nada más podemos leer de ellos, esto es increíble como nosotros todavía están creyendo la gente que cuando ven ese versículo que dice que los hijos de ustedes van a profetar, van a dar profecía y todas esas cosas, no entiende que nosotros ya estos tiempos ya han pasado, los profetas hablaron hasta Juan, esto fue lo que escribió Yahusha en Lucas 16 y 16, ya los profetas ya han declarado toda la palabra de él, nosotros vamos a ser profetas, vamos a ser profecías, porque vamos a buscar las palabras y vamos a declararlas, estas palabras que estaban aquí ahora mismo, que nosotros estamos leyendo, pero recordarán su estado anterior, así es que nosotros estamos en estos días de hoy estudiando estas palabras y estas profecías, esto es lo que nosotros estamos buscando hoy.